Parece que ya tenemos la rolita para mi amigo ese niño cóndor que nos vino a solicitar este tema Y vamos a ponerle este tema que se llama y se titula para él, así es que para ese niño cóndor Ese tema para ti mi amigo La cumbia santo domingo Y venga, y venga ese sabor Para ese niño cóndor Ese tema para especial para ti mi amigo Y se te levita de tres tipos Que hay sentados y a uno le entiendo un garabato Dice para Susa Para José la teladita Bernabé La cumbia santo domingo Upa, upa, upa Como decía Como decía la chaca Upa, upa, upa Upa, upa, ja Upa, upa, upa Que la cumbia va a empezar Upa, 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 upa Upa, upa, upa Que la cumbia va a empezar Con el rana rumbas Upa, 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 upa La cumbia de Santo Domingo Para ese niño cóndor Dice para Martín Cortés de Tulpeclá Yo los escucho en mi celular Que está bien loco pero Sabrosito Se oye con su amigo Rana Rufas Puro Tulpeclá La red que te conecta Sonidos TV Y sonidos Boris Gracias mi amigo Martín Cortés de Tulpeclá Para la telarita Bernabé Dice Une Te amo Por parte de telarita Bernabé Para Crazy Bienvenidos a la página oficial de los sonidos en México Y de San Unidos La mejor música El mejor ambiente en un solo lugar Aquí en la cabina En la cabina del amigo Flores Dice Caifán Pues cuando somos Un padrán cabrón Dice José la telarita Bernabé Creo que son 69 Dice La telarita es una mujer Dile que la amas De parte de Lucas A ver telarita Bernabé Ya me la cambiaron por la chabuela Así es que Un saludo para ti mamacita La telarita Bernabé Dice Para el gallo Un saludo para todas las bandas del gallo Y Saranda Bienvenidos y bienvenidas hoy Dice A José la telarita Bernabé Muy bien Diles que yo te Suerdo tu tiendita Ahí te habla Susan Dice para el pelón Ego no baila Un saludo para Kilo Olvera Sonido verde Vortes Vortes Para el pelón Y como baila Álex Gutiérrez El tiki Don Luco Buenos días a todos Bienvenido amigo Álex Gutiérrez Eli Dice Aviso importante La chabuela dejó de vender tamales Ahora te está viendo Ahora está veniendo Un pan de muerto Ay Pues que venga a levantar Aquí a tres muertos Dice La telarita deja de Deja de que estés con tus chingaderas O te mando a la chica Ahí te hablan telarita De parte de Pule Alex Gutiérrez El tiki Toluco Ya presente hoy Buenos días amigo El tiki Toluco Para el pelón Que como baila ese pelón Dice un saludo para el tiki De parte de José La telarita de la telarita de Bernabé La telarita de Bernabé Usado para Tomás Molina Que se encuentra bailando ese tema La cumbia santo domingo Dice para Alex Gutiérrez Dice para Alex Gutiérrez el tiki José de la telarita de Bernabé Pégame pero no me dejes Aparte de Y se va a partir